de que en principio era un millón de guaraníes lo que supuestamente pedían los camioneros eso fue bajando hasta, perdón, un millón de dólares y eso fue bajando hasta 300 mil dólares y hoy se iba a ejecutar un pago de 50 mil así que esos son los números que se manejan obviamente la fiscalía estaría seguramente recabando los datos y los insumos que le puede prestar el Ministerio del Interior que es la entidad denunciante y seguramente los defensores, la defensa de estas cinco personas presentarán también algunos argumentos para desvincularse de esta causa el abogado que estuvo hablando recientemente con nosotros decía también que ellos estarían preparando porque tienen la forma de sostener que es mentira lo que está anunciando el Ministerio del Interior Diego, ante qué unidad fiscal... Tenemos un pequeño resumen también Sí, Diego, ante qué unidad fiscal comparecieron? En este momento vamos a demostrar nuestra inocencia yo en realidad no quiero detener esto porque no me considero un delincuente y lo único que solicito es que se respete el debido proceso nuestras declaraciones se van a dar dentro del ámbito del desarrollo de la investigación y vamos a demostrar nuestra inocencia ¿Están tuvieron ahí, Ángel? Sí, nos estuvimos porque realmente todo esto es algo que nos sorprende de la manera en que se da y no todo lo que es, no todo lo que parece es eso es lo que es importante aclarar ¿Fue una jugada del gobierno, Ángel? No, yo no puedo hacer ese tipo de declaraciones porque voy a, como dije, demostrar mi inocencia en la investigación ¿Y con las pruebas que voy a rimar? ¿Tenés pruebas, Ángel? Por supuesto No, 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 no... Gracias.